No me creció No te vayas a cansar ¿Cómo sigue feia? ¿Cuánto cantarás? ¿Cuánto sorpresirán la goza? Sin piedad Y la tía está bonita Que adoran a las rodas Te encuentro por aquí Por allá que te despertes Porque tú no, princesa Siempre lamentas Siempre encanderas Con la vida que quieras No te he sentido Si a mí tú me matas Si A mí tú me matas Mavería Las dos cinco ¡Gracias!